A ver Xavi, demuestra la pena que el unión fue muy duro Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? ¡Y bienvenidos a Elite Covery! ¡Y bienvenidos a Elite Covery! ¡Covery! 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 Muy buenas a todos Xavi Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Son casi las 11, es miércoles 7 de diciembre y estamos en la cena de Gordor en el canal de youtube.com barra o daily aquí con la señora Veruska, con la señora la bolquita de entradas, Esther sin H Florea Florea Merce Yellow Barra Baja Karma ¿Cómo eres en Twitter? Sandra H Blanco Sandra H Blanco Sandra H Blanco Señor Gorro Pingüino Chino Chano Chano Chavi Barra Baja Chino Charra Chara Barra Baja Charra Sandra H Blanco Sandra H Blanco Bueno, el caso es que tengo batería baja y todavía tenemos que... ¡Ah! Había que dar un poco de acción Un giro inesperado Tengo batería baja y hay que grabar los regalos de Amigos Invisibles así que este vídeo va a ir sobre los regalos de Amigos Invisibles ¿Encima ellos? Sí Vale Así que ahora procedemos Vamos a los regalos Viva el cóctel Primer sorprendido va a ser Adria Santos Es un casal, eh, tampoco Arroba Gorro Pingüino de parte de todo el equipo de Gordon Sin para un Big Republicer ¡Oh! 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 ¡Eh, pa' que no pidas más pitis! ¡Oh! ¡Oh! Pero falta el tabaco, ¿no? ¡No había pérrezul! No había pérrezul, no había pérrezul Bueno Este va para el cielo was llorado Y ahora no tienes que dar el regalo Pues merci Que Beruska Mare Beru Laah casualidad El regalo de Beruska Eeeeeeeeeon Eeeeeeeee es clinician un control que es que es hombre y vale vale solo comentó que es eso que es eso que le han regalado a elío y qué y quién el que el que el que el que el que el que es abierto y como la sabe ¡Mercéon! ¿Cómo lo sabes? ¡Se ha regatado! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Haz encaraciones a la cámara, luego nos reiremos, luego nos reiremos. Se está muriendo húmedo. ¡Joder, Chávez! La va quedando. Es que el restaurante es cliente Entonces si pone cuidado me da mucho miedo que nos carguemos de eso No porque sepa nada más Pero abre ya, pesado Mira, Karma está especialmente preocupada No sabemos por qué Porque es cliente Porque es Karma Bueno, claro, porque es cliente Porque es cliente Pero es que es cliente, me da miedo Va a salir una polla de goma volando Acorda bien que lo hagas en un espacio abierto Si Karma dice que es un espacio abierto Vale, hagamos una cosa Deja un estampado Me siento cohibido El lío va ¿Quién sabe más? Se va un patrón Mira chicos Empieza sospechando Mira el tío es una bomba ¿Vas a buscar que? Ella tío, es Manco, ¿qué pasa? Espera el jornalista ¿No te voy a dar? Compa expresamente para que la gente se acoste Boooooooooooooo ¡Bueno! ¡Bueno! Yo me he esperado la bonica inflaable Vamos así que sale Vale, aquí está el gorro ¡Bueno! 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 Me han regalado un tiempo de perdidos esto Señoras y señores es el turno de Arroba Borja Estrada Oh Oh Uh Bastante grande Eh Mi territorio Mi territorio Discovery Una polla muy grande Una polla de plástico Jilip Joa Jilip Jilip El siguiente en abril va a ser Chavichino Seguro que es mi betray Será una manta, no será una manta Es una manta de abuelo ¿Qué te ha regalado tu amigo invisible, Esther? Venga, que se ha acabado la batería Te conoce bien Te conoce bien, Esther, te conoce bien Que no soy una alcohlica, ¿vale? Bueno, a lo mejor te quiere invitar a una cena Que no, que es para que invites a un amigo Esto se colía bien Es un jabón, ¿no? El mensaje es una alopeya Yo quiero esto Me encanta Me he vuelto una viciada Huele a Merce este regalo Que bien huele Merce dice Sí, sí, eso es que ha sido ella Me he encontrado, me estoy muy viciada Ay, que bien Libreta No Para que apuntes con los novios que te... Dice No, será una agenda Es una agenda Imagínate que es una agenda Se hace el atazo Ay, que guay Bueno, bueno Vamos a correr un tupido Uy, mi regalo Tiene poca batería Así que A ver si aguanta A ver, aquí yo te voy a pierdo Su regalo De invierno Es que en el norte Es que en el norte Es que en el norte Es de frío, ojo A ver si tiene orejas de conejo Espera que todavía Oh, fuego Soy gruzo No, no, no No, no Le damos un boco aquí Urgente No, no No, no 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 Hoy Sago de cita con esto El siguiente, el siguiente El siguiente es para Sandra Es de la FNAG Es de la FNAG No, no No ¿Cómo lo has sabido? El papel es de la FNAG Pero la verdad no tengo nada claro Oh Mira, espera, espera Karma dice Pero ¿sabes quién son? Somos Infinity Sagrada punto Va a jugar ¿Por qué Karma ha arreglado todas las cosas? Ya, ya A mí me ha trastocado Porque pensaba que el de Lio Era Karma A ver, el siguiente ¿Para quién es? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para Merced Hostia La bolsa No se queda La bolsa y el olor Mira, mira La bolsa y el olor Hola, pedazo caja Llegaste aquí El amigo se prende el set y el de Merced y el de Coca-Cola ¿Para qué? Sí, sí, sí Primero la caja Vamos La caja me parece especial Ay, qué bonito Da pena abrirlo Y lo que huele Gua, chaval ¿No os estoy soniendo? Esto, tío Espera, espera La cámara huele A ver A ver ¿Os lo oléis o no lo oléis? Super bien No sabemos lo que hay Pero sobre tu momento Oh, qué pasada Esto es para el baño, tío Pero es que es una pasada Una bomba A usted le mandaron para que se hiciera un baño de purpurina Una bomba Esto lo pones en el agua y que no salen burbujas ¿Quien ha sido? ¿Dragon Ball? Sí Ah, yo aquí quería saber bombas Eh, pero ¿Cuántas cosas te ha regalado tu amigo invisible? Porque hay un montón de bombas para que me relaje Es una erecta Oh, no, no, no 님la, me encanta Si alguien se quiere venir a bañar conmigo O sea, no hay problema ¿Para qué hay? A mí me dijeron que te diera esto Pero que está para tu casa Oh, encima regalo doble ¿Qué es eso? Cuando lo termines tienes que prestarlo ¿Pero qué es eso? ¡Gordihuana! Cuando lo termines tienes que prestarlo Por favor ¿Eh? Que vaya rulando ¿No, chicas? ¡Sí, rule! ¡Claro que sigo a ti! ¡Eso que no puedo abrir! Lo importante Cuando estés sola ¿Quién falta? ¡Ay, Sandra! ¿Ya estamos todos? Lo importante es ¿Estamos todos? ¡Sí! ¿Qué regala cada quien? Porque los dos Hay que decir Ahora, cada uno tiene que decir Quien cree que le ha regalado Por Mercé empezamos, vale Empezamos por Mercé Mira, a ver Yo creo que habrá regalado Perusca ¿Quién le ha regalado a Mercé? ¡Nooo! ¡Oh! ¡Guac, guac, guac! ¿Quién le ha regalado a Mercé? ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Quién le ha regalado a Mercé? ¿Quién le ha regalado a Mercé? ¡Pero hay que decir! ¡Te lo diga ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Verusca! ¡Próximo! ¡Próximo! ¡Ester! ¿Quién le ha regalado a Mercé? ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva! ¿Quién le ha regalado a Mercé? ¡A! ¡A! ¡No! ¡A! ¡No! ¡A! ¡Qué puta! ¡Ya creía que era Chavis! ¡Que el putoante de Nutella! Eh... ¡Todo el mundo creía que era Chavis, sí o no! ¡Ey! ¡Bien! ¡Lo! ¡Ja, ja! ¡Se habian hecho ilusiones, Chavis! ¡Para! ¡Me hace! ¡A! ¡Me acabo de romper el corazón a Mercé! Pues tú, ¿Quién te ha regalado a ti Veruska? Sandra No ¿Quién ha sido? Ahora, que se delate, ¿Quién ha sido el que ha regalado a Veruska? Lo que pasa es que aquí, según van pasando las rondas, es a Descartes Pero tú no la tienes fácil A mí me has regalado... El Leo Bowman, ¿no? El Vasco Y la... A mí... ¿Quién le ha regalado a Dey? Yo creo que Sandra No No ¿Quién le ha regalado a Dey? Xavi ¡Bien! ¿Y a Xavi? A ti Sandra, ¿seguro? Sí Porque esta manta, a ver, se la había vista casi Es su manta No, no, espera No, no, espera Yo dije, yo quiero una manta así que la tinta y me dice... ¿Como esta? Pero tú no querías una manta ¡Ah, qué manta! ¡Bueno, me encanta! Sandra, ¿Quién te ha regalado a Dey? Yo ya dije que el Leo ¡Eeeeh! 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 ¡Qué rico que sabe! Que es una alfombrilla de un mundo francés Antes de que enseñe la alfombrilla ¿Es una mala ejecutora o es ella? Pero... Es más, la caja de las chicas colanas ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y el topeco Bueno, acertamos todo Ya te ganamos todo ¡Chan, chan, 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 chan! ¡No la tengo yo! ¡Ooooh! ¡Eli, te lo había tocado! Teníamos aquí una discusión ¡No me lo acabo! A ver, a ver, aquí teníamos un tema No me quito a Merced encima ni los sorteos, macho ¡Uy, eh! ¡Pero fue la primera! ¡Saco papel y me sale borja! Digo, es que no lo puedo creer, tío ¡Hasta en el trabajo ya me hago invisible! ¡No, no, no! Bueno, Xavi Es hora de que vayas despidiendo el vídeo por Odey Bueno, pues Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo Y ha disfrutado que son dos días ¡No! ¡No! ¡Este es el de Merced, gilipollas! A ver, así, a ver, así ¡Eh! ¡Ah, no, es verdad! Pero tú dices Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo Y mientras Y mientras tanto A disfrutar A disfrutar ¡No vamos a cogerlo! ¿No ha dicho a disfrutar? A disfrutar Yo digo chavales ¡Ah, vale! ¡Bueno, es casi igual! ¡Pero es casi igual! ¡Pero es casi igual, mira! ¡Pero se ha copiado! ¡Aaah, copiado! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡No me rompes el saludo de esa vida! A ver, no, ya, oye ¿Qué, hola, qué tal? Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo Y a disfrutar, chavales ¡Pero aquí no está la ca... ¡A ver, está! 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 ¡A ver, está!